bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de dios ahora vas a escuchar un mensaje de la iglesia bautista highview en español en louisville kentucky en eeuu nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a jesús deseamos ser una iglesia bíblica una iglesia cristocéntrica centrada en el evangelio que tiene una predicación expositiva que es una predicación expositiva es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas ahora yo quiero invitarte a que no sólo escuches la predicación expositiva sino que tú seas un oyente expositivo que seas un oyente que abre su biblia que busca en el texto que trata de entender la escritura y aplicarla a tu vida oramos que dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a cristo amén pueden tomar asiento y abrir sus biblias en el evangelio de juan evangelio de juan el último capítulo evangelio de juan capítulo evangelio de juan capítulo 21 vamos a orar señor te pido dios que este día tú vengas señor y que bendigas este tiempo con toda humildad señor venimos a suplicar de ti de tu presencia y que tu espíritu santo sea aplicando la escritura a nuestras mentes corazones y vidas señor te lo pido te pido que me ayudes a proclamar tu palabra y que edifiques al pueblo de dios en el nombre de jesús pues feliz año y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo comenzar de nuevo el año nuevo nos presenta la oportunidad para comenzar de nuevo y antes de poder comenzar con los puntos centrales sobre cómo comenzar de nuevo algunos de ustedes quizá primero deben ser convencidos de la necesidad de comenzar de nuevo realmente es algo importante o no y qué significa cómo estoy usando la frase comenzar de nuevo definitivamente no desechando todas las cosas que el señor nos ha enseñado sino más bien refrescando nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro compromiso con el señor pero dejando atrás las culpas y las cargas que nos retienen el año nuevo es algo interesante muchos se han vuelto bastante cínicos bastante sarcásticos muchos cristianos no les cae bien el año nuevo y empiezan a decir bueno pero para qué intentar hacer nuevos compromisos con hacer ejercicio para qué intentar volver a comprometerme a leer la Biblia para qué decir que voy a vivir para Dios si llega el fin de año y me siento un fracaso y se vuelven cínicos y dicen no eso es como cualquier otro día realmente no importa si eres una de esas personas que probablemente hay personas que piensan así aquí simplemente déjame decirte me recuerdas a los famosos dichos ¿para qué voy a bañarme si me volveré a ensuciar? ¿para qué voy a comer si me volveré a dar hambre? ¿para qué voy a estudiar o memorizar algo si después se me va a olvidar? todas las cosas que hacemos no permanecen para siempre no las hacemos porque porque es que si yo dije que iba a hacer esto ya perfección absoluta todas las cosas que hacemos desde bañarnos hasta comer hasta leer hasta estudiar hasta aprender son pasajeras se nos olvidan quedan atrás pero en el proceso en el que seguimos con el ánimo de seguir adelante el Señor va transformándonos y santificándonos en el proceso de que obtenemos nuevas fuerzas para decir voy a leer la Biblia de repente lees un poco más de la Biblia y el siguiente año más de la Biblia y después de 10 años dices mira quizás nunca he logrado todo el plan de lectura de la Biblia en un año pero ya después de todos estos años ya he leído la Biblia varias veces quizás no en la agenda que me dieron volvernos cínicos en cuanto al nuevo año no es tan útil y por eso quiero convencerte primero de la necesidad de comenzar de nuevo para luego empezar con los puntos principales de cómo cómo comenzar de nuevo tengo dos argumentos sobre la necesidad de comenzar de nuevo primero la Biblia nos habla de la necesidad de comenzar de nuevo y renovarse y podemos aprovechar el nuevo año para obtener nuevas fuerzas de parte de Dios y de su palabra Isaías 40 30 al 31 dice aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán es interesante que habla de que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas todos los que esperamos en el Señor nos cansamos somos débiles y necesitamos renovar nuestras fuerzas en el Señor solo que debemos aprender cómo hacerlo Dios acabó con todos los seres vivientes de la tierra en el diluvio pero proveyó una oportunidad para comenzar de nuevo con el arca Dios dejó que Jonás fuera echado al mar por los marineros para morir pero envió un gran pez para protegerlo y llevarlo a tierra seca para que tuviera la oportunidad de comenzar de nuevo y volver a ir a Nínive a predicar el Evangelio mismo nos proclaman nuevos comienzos después de la muerte hay resurrección después del viernes sangriento y el sábado silencioso y de lamentos la semana ya había terminado pero al día siguiente el domingo primer día de la semana comenzó una nueva semana comenzó con la proclamación de la resurrección la Biblia nos habla de nuevos comienzos y son simplemente dinámicas de la vida de las criaturas que Dios ha hecho pero en segundo lugar la naturaleza también nos recuerda que Dios provee nuevos comienzos no solo la Biblia pero la naturaleza nos recuerda que Dios provee nuevos comienzos las hojas verdes de los árboles se volvieron color café y cayeron al suelo y de esa manera nos anunciaban que el año estaba envejeciendo que pronto moriría y eso es algo que podemos decir aquí en Kentucky gracias a Dios eso no pasa en mi país en Venezuela donde siempre es la misma estación pero aquí podemos ver en la naturaleza los ciclos del Creador que nos hablan de finales y nuevos comienzos todo el tiempo a nuestro alrededor Dios creó los años y las estaciones los días y las noches Dios creó la semana y para algunos que dicen eso es solo un calendario hecho por hombres piensa en esto ¿cómo es que el Creador hizo las estaciones para que fueran anuales? Dios creó los días semanas y años los hombres simplemente le pusieron números pero Él lo hizo vivimos en un mundo de ciclos de tiempo que Dios mismo ha hecho y que nos presenta un mensaje de nuevos comienzos de muerte y resurrección que debemos aprovechar así que espero que estés convencido de que es buena idea comenzar de nuevo retomar nuevas fuerzas y en medio de eso del deseo de comenzar de nuevo no todos sabemos cómo debemos comenzar de nuevo hay personas que no son creyentes que no leen la Biblia que intentan comenzar de nuevo de maneras bastante supersticiosas bastante carnales a veces bastante psicológicas terapéuticas y por eso la pregunta que tenemos el día de hoy es tan importante porque quizá no hemos escuchado bíblicamente el cómo comenzar de nuevo una vez escuché una persona que hablaba de que uno tiene que hacer catarsis es un término psicológico de hablar todas las cosas malas para vaciarte de lo negativo y es una forma de comenzar de nuevo la psicología es una forma atea y contraria a Dios de buscar hacer la labor del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo la labor de renovación y restauración y limpieza y perdón sin Dios sin la sangre de Jesucristo sin el Evangelio pero vemos nuevos comienzos en la Biblia y eso es lo que quiero que podamos meditar el día de hoy vamos a estar viendo cómo se comienza de nuevo con frescura en la vida del apóstol Pedro quien había fracasado espiritualmente y al final del Evangelio de Juan en el último capítulo encontramos a Jesús acercándose a Pedro restaurándole y llevándole a un nuevo comienzo entonces tenemos dos partes primero el primer punto principal aprenderemos a comenzar de nuevo y en segundo lugar les animaré les exhortaré a prepararse para comenzar de nuevo este año simplemente meditando en sus vidas en cómo implementar estas lecciones en su vida primero vamos a ver el texto bíblico y aprender cómo comienza de nuevo Pedro caso particular del apóstol Pedro nos recuerda que Dios provee nuevos comienzos como dice un escritor podemos gozarnos en el hecho de que el Dios de la Biblia se presenta a sí mismo como el Dios de las segundas oportunidades vemos que hay varias lecciones aquí en nuestro texto quisiera leer el capítulo completo y lo voy a hacer casi todo pero realmente hoy nos vamos a enfocar en los versículos 15 al 17 tres versículos 15 al 17 pero vamos a comenzar con el primer versículo Juan capítulo 21 recuerden Jesús murió Jesús resucitó se ha encontrado con los apóstoles y ahora encontramos este este final en el evangelio de Juan miremos en la Biblia dice así después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado Dídimo Natanael de Cana de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos me voy a pescar les dijo Simón Pedro nosotros también vamos contigo le dijeron ellos fueron entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dijo hijos ¿acaso tienen algún pescado? no respondieron ellos y les dijo echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba este es el discípulo el apóstol Juan dijo a Pedro es el Señor oyendo Simón Pedro que era el Señor se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra sino unos 100 metros arrastrando la red llena de peces cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puesta fuego y un pescado colocado sobre ellas y pan Jesús les dijo traigan alguno de los peces que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes 153 en total los pescadores saben contar los peces y aunque había tantos la red no se rompió Jesús les dijo vengan y desayunen ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quien eres tú sabiendo que era el Señor Jesús vino tomó pan y se los dio lo mismo que hizo con el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos y ahora llegamos a nuestra escena versículo 15 cuando acabaron de desayunar Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo hijo de Juan hijo de Juan ¿me amas? ¿me amas más que estos? sí Señor tú sabes que te quiero le contestó Pedro Jesús le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle por segunda vez Simón hijo de Juan ¿me amas? sí Señor tú sabes que te quiero le contestó Pedro Jesús le dijo pastorea mis ovejas Jesús le dijo por tercera vez Simón hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se entristeció mucho por la tercera vez que dijo ¿me quieres? y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas le dijo Jesús vamos a dejarlo hasta ahí pueden terminarlo en su casa y discutirlo es hermosa es inolvidable desde la primera vez que tú escuchas esta historia jamás la vas a olvidar cuando todos se encuentran con Jesús y comienzan a convivir y ven que este es el Señor resucitado y y está toda esta escena de la pesca milagrosa comienzan a venir memorias en la mente de los discípulos especialmente el texto se enfoca en el apóstol Pedro por ejemplo cuando Jesús les dice que echen la red al otro lado son transportados a ese primer encuentro de Jesús con el poder de Cristo de Pedro perdón de Pedro con el poder de Cristo en la pesca milagrosa ahí donde donde Pedro había caído rendido ante el Señor y dijo Señor apártate de mí que soy hombre pecador primer encuentro donde Jesús le dice yo te haré pescador de hombres y Pedro deja la pesca para volverse un proclamador del evangelio de Jesús un discípulo de Jesús pero ahora Pedro está volviendo a la pesca y hay algo interesante aquí sobre Pedro y los discípulos volviendo a la pesca y es que la confianza que tenía Pedro de ser el proclamador del evangelio ya no estaba ahí él había visto al Señor resucitado resucitado él se gozaba en esto pero había algo que todavía él no había lidiado y su pecado contra Jesús él negó a Jesús tres veces y Jesús resucitó ahora aquel al que Pedro había negado y él se gozaba en que su Señor vivía pero hay algo todavía que no habían conversado y vemos que Jesús se enfoca en llevar a Pedro a ese asunto hay algo en el texto también que nos parece muy interesante y es que cuando comienzan a conversar alrededor del fuego somos transportados a la noche donde Pedro negó a Cristo dice Juan 18 17 al 18 entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro no eres tú también uno de los discípulos de este hombre no lo soy dijo él los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío Pedro también estaba con ellos de pie calentándose un respetado comentarista dice que esta palabra brasas este fuego solamente se usa dos veces en el evangelio de Juan en el momento en la escena que les acabo de leer donde Pedro niega a Cristo en la escena donde Jesús le hace tres preguntas a Pedro para que afirme el amor que tiene por Cristo cada detalle de lo que Jesús estaba haciendo tenía propósito cuando Jesús se dirige con seriedad a Pedro y dice Simón hijo de Juan como cuando yo le digo a mi hija Mariana Yanet Marín eso tiene un significado contextual importante él repite esto varias veces porque está haciendo un punto serio él va a comenzar una conversación seria y directa con Pedro le llama Simón hijo de Juan con seriedad lo mira se dirige a él personalmente la última vez que esto sucedió con esa seriedad con esa individualidad fue cuando negó a Cristo dice Lucas 22 59 62 como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto el Señor miró a Pedro el Señor Jesús cuando Pedro lo niega mira a Pedro mientras él estaba apresado y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que yo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente vemos lo que está sucediendo hermanos Jesús está transportando a Pedro de una manera fresca al momento de su fracaso el momento donde Pedro negó Jesús está tocando la herida abierta en la conciencia de Pedro y ahora la vergüenza lo consume y Jesús le da el golpe más fuerte que podría darle en ese momento y le pregunta tres veces ¿me amas? ¿cuál es la intención de Jesús? un comentarista escribe así como Pedro negó a Jesús tres veces en presencia de sus enemigos ahora él debe afirmar su amor por Jesús tres veces en presencia de sus amigos en otras palabras lo que estamos leyendo es un dulce momento de restauración no de juicio Jesús está llevándolo por un tiempo doloroso y difícil pero es para restaurarlo pero es para limpiarlo pero es para renovarlo y para hacerlo comenzar de nuevo es un nuevo comienzo la segunda oportunidad y ahora bien vemos en toda esta restauración y todo ese texto tres elementos esenciales de una restauración tres elementos esenciales de un nuevo comienzo vemos vemos que el texto nos lleva a Jesús encontrándose con Pedro para limpiar su conciencia para renovar su amor por Cristo y para renovar su compromiso con la iglesia entonces estos son los tres elementos una conciencia limpia un amor renovado por Cristo y un compromiso renovado por la iglesia eso está claro en el texto primero vemos una conciencia limpia para sanar una herida infectada primero hay que sufrir el dolor de que sea abierta y sea limpiada Pedro es llevado a una convicción de pecado mediante esa confrontación directa de Jesús y esas tres preguntas directas es imposible que Pedro experimente un nuevo comienzo sin lidiar con el gran obstáculo de su pecado porque ese pecado ese pecado de Pedro está teniendo un obstáculo en su relación con Cristo y en su confianza para llevar a cabo la misión que Jesús le ha dado en su vida ese obstáculo no lo deja relacionarse confiadamente con Cristo ni proseguir en su tarea Pedro debe primero limpiar su conciencia y para eso Jesús viene y en segundo lugar un amor renovado por Cristo porque la pregunta en la que se enfoca Jesús es su amor por Cristo Pedro me amas aquí algo muy importante en el juego de palabras que se usan en ese texto las dos palabras en griego que aparecen es ágape y fileo en la mayoría de las versiones se traducen las dos como amor Pedro me amas si señor tú sabes que te amo en la versión que estaba leyendo yo que es la nueva biblia de las américas ellos la traducen diferente Pedro me amas ágape y en el griego Pedro no responde te amo o sea no responde ágape pero responde fileo ahora si tú has escuchado esas conversaciones incómodas de repente cuando una chica está muy enamorada piensa que esta persona se va a casar conmigo y dice te amo por primera vez y la persona no le responde le dice que bueno o le dice mira yo te aprecio tanto tú eres wow mi mejor amiga eso hace un impacto o no o sea la la respuesta de la persona debe usar la misma palabra o no también también si tú le dices a un amigo te quiero mucho si yo también te amo también es un poco distinto usualmente se corresponde las afirmaciones con la misma palabra pero aquí en el texto griego vemos que Pedro Jesús le dice Pedro me amas ágape y Pedro dice señor te amo fileo y en nuestra versión lo traduce te quiero ágape a menudo es traducida como amor y tiene una connotación compleja de actuar en nombre de otro incluso al grado de darse a uno mismo ágape es amor sacrificial y comprometido hasta el fin Dios amó al mundo de esa manera ágape Juan 3 16 Pedro había prometido amar sacrificialmente a Jesús con compromiso hasta el fin recuerdan eso se los leo Juan 13 36 al 38 señor a dónde vas le preguntó Simón Pedro Jesús respondió a donde yo voy tú no puedes seguir ahora pero me seguirás después Pedro le dijo señor porque no te puedo seguir ahora mismo porque no te puedo seguir ahora mismo yo daré mi vida por ti Jesús le respondió tu vida darás por mí en verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces si ustedes ven el versículo que no leí en Juan 21 18 Jesús vuelve otra vez al tema de la muerte de Pedro porque fíjate que en el texto que leí ahorita en Juan 13 decía donde yo voy tú no puedes seguir ahora pero me seguirás después está hablando del martirio está hablando de la muerte en Juan 21 18 después de las tres preguntas Jesús le dice en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres eso dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y habiendo dicho eso le dijo sígueme otra porque estoy llevándote a entender Jesús es muy claro está tratando de llevar a Pedro a esa negación a esa escena a esa conversación ahora Pedro ya no muestra la misma confianza propia que tenía en sí mismo en su capacidad de amar sacrificialmente e inquebrantablemente a Jesús porque él ya había sido humillado a través del fracaso vemos aquí un Pedro más humilde que titubea y no puede decir te amo sacrificialmente pero dice fileo fileo puede ser traducido como amor con nota afecto y respuesta emotiva pero al elegir la palabra fileo y no ágape para responder a Jesús Pedro no está negando su amor por Cristo fíjate que interesante Pedro no puede negar lo que ama ya más pero reconoce que su amor es mucho más débil y frágil de lo que pensaba ante eso el diálogo procede de esa manera Pedro me amas ágape señor tú sabes que te amo fileo después versículo 16 Simón hijo de Juan me amas sí señor tú sabes que te quiero pastorea mis ovejas versículo 17 Simón hijo de Juan me quieres ahí Jesús usó la palabra de Pedro me amas fileo y Pedro dice señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero fileo apacienta mis ovejas me dijo Jesús en este diálogo el amor de Pedro por Cristo es reafirmado y renovado es verdad Pedro ha pecado pero no puede decir que no ama a Cristo sí lo negó pero nunca lo desechó por completo Pedro se alejó sí momentáneamente pero aquí está de nuevo confesando su amor genuino y él dice tú sabes tú lo sabes todo tú sabes que te quiero yo no te tengo que convencer Jesús tú lo sabes todo no te estoy mintiendo ya tú lo sabes porque me preguntas con sinceridad yo te amo te quiero una conciencia limpia un amor renovado por Cristo y en tercer lugar un compromiso renovado por la iglesia ahora que su relación con Cristo está renovada el obstáculo de su pecado ha sido quitado y el amor ha sido reafirmado Pedro pero necesita una dirección a la que dirigirse porque Jesús está restaurando a Pedro le está dando un nuevo comienzo y nuevas fuerzas no para que se sienta a ver televisión y dice uff se siente bien ver televisión en paz y ya no con una conciencia cargada no Jesús le dice tú me amas apacienta mis ovejas Cristo le enfoca en la misión si Pedro de verdad ama al pastor debe demostrarlo al cuidar de las ovejas el énfasis de Jesús una y otra vez en el cuidado alimento y sustento espiritual de sus ovejas porque la iglesia está en el centro del corazón de Cristo y de Dios y esto es algo que yo espero que tú profundices y entiendas más y más y más la gloria invisible de la iglesia como Dios ve a la iglesia como como lo ve y lo y lo eleva como lo más importante a tal punto que Él creó todas las cosas y maneja todas las cosas en el mundo y más allá de este mundo con dos propósitos para su gloria y la bendición de su iglesia para su gloria y la bendición eterna de su pueblo Efesios 3 21 dice a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén si la iglesia no se acaba la iglesia es eterna la iglesia es central Efesios 5 25 dice Maríos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a Él mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada Pedro se vuelve un esclavo en servicio de la novia que es la iglesia Pablo se describe una y otra vez como esclavo de Cristo porque su misión es presentar una iglesia pura y sin mancha Pablo pasa naciones países misiones naufragios va por islas para proclamar el evangelio y que aquellos que han sido elegidos para hacer la iglesia crean y se unan a el pueblo de Dios escogido todo lo hago por amor a los escogidos dice Pablo eso es lo que está haciendo Jesús en ese tercer elemento darle un compromiso renovado por la iglesia al apóstol Pedro que va a liderar muchas de las iniciativas apostólicas que buena noticia hermanos que Pedro ha sido restaurado Jesús le regala un nuevo comienzo lo lleva a confrontar su pecado lo lleva a reafirmar su amor por Cristo le da una nueva misión y lo siguiente que vemos en nuestra Biblia que es a un Pedro que está liderando a las personas a adorar a Cristo a orar a esperar al poder del Espíritu Santo y luego a proclamar el Evangelio con confianza porque ha sido restaurado ha experimentado un nuevo comienzo y los nuevos comienzos dan energía y Pedro predica y proclama con energía y tiene una confianza en su relación con Jesús y ve el poder de Dios obrando en su vida a través de milagros apostólicos vemos a un Pedro restaurado ya no está pescando ya no está cabizbajo está gozándose en Cristo y en su misión al observar entonces esta restauración hemos aprendido tres elementos esenciales de un nuevo comienzo una conciencia limpia un amor renovado por Cristo y un compromiso renovado por la iglesia ahora no podemos quedarnos sin hacer nada para terminar apliquemos esto a nuestras vidas al comienzo de este nuevo año amén esta es nuestra segunda parte para ir terminando si Dios quiere amén preparémonos para comenzar de nuevo preparémonos para comenzar de nuevo y vamos a aplicar esas tres lecciones que aprendimos primero necesitamos limpiar nuestras conciencias no puedes comenzar el año nuevo renovado con nuevas fuerzas con un nuevo comienzo con la conciencia pesada que te culpa constantemente o con una conciencia que estás tratando de silenciar una y otra vez es imposible avanzar espiritualmente cuando mantenemos una conciencia que nos condena para comenzar este año nuevo debemos limpiar nuestras conciencias de todas nuestras culpas y faltas ahora yo quiero darte pasos prácticos y si quieres saber cómo limpiar tu conciencia toma notas no va a estar en la pantalla quiero darte cuatro exhortaciones primero para para limpiar la conciencia primero desecha los ídolos desecha los ídolos la conciencia no puede limpiarse mientras te aferras a tus pecados es imposible los ídolos deben ser destruidos leemos en el libro de Josué como Acán tomó tesoros babilónicos que no debía tomar que había prohibido el Señor tomar que debían ser destruidos y los escondió en un pozo debajo de su tienda y la maldición cayó sobre el campamento y fueron a pelear una batalla y fueron derrotados miserablemente y el Señor les dijo tienes que purificar el campamento tienes que encontrar aquellas cosas prohibidas pecaminosas que están ahí el Señor les mostró que estaba en la tienda de Acán y la sacaron y purificaron el campamento de una manera muy sangrienta es imposible al mismo tiempo ser limpiado y aferrarse a tu pecado imposible si de verdad quieres comenzar con una conciencia limpia este año debes abandonar decisivamente todos tus pecados hoy ante los pies de Cristo abandona a tus ídolos para siempre no me importa si eso es una novia un novio o es que estás idolatrando un trabajo una familia una criatura una cosa buena desecha todos tus ídolos y destruyelos abandónalos y no los tomes más entrégalos por completo a Dios y comienza habiendo soltado todo ante el Señor amén segundo desecha los ídolos segundo confiesa tus pecados confiesa tus pecados para limpiar la conciencia la confesión de nuestros pecados es necesaria y no puede ser reemplazada por nada una promesa de cambio no lo va a lograr tú dices no, no voy a confesar mis pecados pero prometo que voy a ser diferente no lo va a lograr no limpiará tu conciencia es lo que estoy diciendo buenas obras no limpiará tu conciencia regalos bondades aquel que ofendiste no lograrán limpiar tu conciencia solo la confesión de pecados puede llevarte un paso más allá en el proceso de la limpieza de la conciencia es tan difícil hacer salmo 32 3 al 7 mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano te manifesté mi pecado no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado por eso que todo santo ore a ti en todo tiempo en que puedes ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta a él tú eres mi escondedero mi refugio de la angustia me preservarás con cánticos de liberación me rodearás querer comenzar de nuevo con una conciencia limpia y al mismo tiempo rehusarte a confesar el pecado es como tomar veneno desear salvarte y rehusarte a vomitar el veneno que te está matando mientras el pecado sigue ahí encubierto sigue matándonos y envenenándonos cuando sale del cuerpo somos liberados y esto no aplica solo para los adultos esto aplica para cada niño aquí confiesa tus pecados confiesa tus pecados esta conversación la tenemos una y otra vez mi hija Mariana y yo aunque tiene tres años muy muy inteligente ella es visible el cambio en ella con tres años antes de confesar su pecado y después de confesar su pecado la mayoría de los matrimonios tienen tensión peleas y conflictos porque no han confesado sus pecados unos a otros 99% de tus problemas matrimoniales y la tensión que sientes en tu matrimonio es porque no has hecho un hábito de la humillación la humildad la fragilidad y vulnerabilidad que viene de confesar tus pecados todos tus pecados a tu cónyuge no puede haber un nuevo comienzo sin si la conciencia sigue cargada tu conciencia debe ser lavada por el evangelio y eso no sucede hasta que confiesas tus pecados confiesa tus pecados tercero aplica la sangre de Cristo desecha todos los ídolos confiesa tus pecados y aplica la sangre de Cristo ¿qué significa esto? no estoy hablando de ningún tipo de ritual estoy hablando de creer con una fe viva en el evangelio de Jesús primera de Juan 2 dice y si alguien peca tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo el mismo en la propiciación por nuestros pecados primero de Juan 1 9 si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad yo sé que el tiempo se me ha ido pero escucha esta preciosa cita del puritano J.C. Ryle estar sin Cristo es estar sin paz todo hombre tiene una conciencia dentro de sí que debe ser satisfecha antes de que pueda ser verdaderamente feliz mientras esta conciencia esté dormida o medio muerta sin duda se las arregla bastante bien pero tan pronto como la conciencia de un hombre se despierta y comienza a pensar en los pecados pasados en las fallas presentes y en el juicio futuro inmediatamente descubre que necesita algo que le dé descanso interior necesitas descanso interior necesitas paz necesitas limpieza pero ¿qué puede hacer? el arrepentimiento la oración la lectura de la Biblia la asistencia a la iglesia la recepción de los sacramentos y la automortificación pueden ser probados en vano todavía nunca se ha encontrado un caso en que quiten la carga de la conciencia de nadie y sin embargo se debe se necesita tener paz solo hay una cosa que puede dar paz a la conciencia y es la sangre de Jesucristo rociada sobre ella una comprensión más clara de la muerte de Cristo fue un pago un pago real de nuestra deuda con Dios y que el mérito de esa muerte se entrega al hombre cuando cree ese es el gran secreto de la paz interior ese es el gran secreto de la paz interior cuarto cuida tu conciencia y yo anhelo que tú tomes tan en serio esto y por eso me estoy tomando tanto tiempo en ese punto que digas me costó tanto confesar mis pecados destruir mis ídolos aferrarme a Cristo cuida tu conciencia cuando sea limpiada cuídala si te dice esto se siente mal no lo hagas si te dices yo creo que yo debería hacer esto hazlo e informa tu conciencia constantemente con la palabra de Dios pero muchas veces tu conciencia te va a decir creo que tú deberías ser generoso y darle eso a este hermano obedece cuida tu conciencia manténla protegida y vive en paz con el gozo de la obediencia a Dios amén Pedro limpió su conciencia tú necesitas limpiar tu conciencia segundo Pedro renovó su amor por Cristo tú segundo necesitas renovar tu amor por Cristo necesitamos renovar nuestro amor por Cristo ¿cómo vas a hacer esto? bueno no voy a tomar mucho tiempo porque ya se me acabó pero simplemente con menos tecnología menos televisión menos distracciones más lectura de la Biblia más oración más relaciones de discipulado y comunidad santa entre hermanos si yo puedo resumir todo esto en tres cosas simplemente te diría esto que este año para renovar tu relación con Jesús enfócate en tener devocionales personales diarios ¿qué significa devocionales? bueno simplemente un tiempo apartado puede ser cinco minutos pueden ser diez media hora un tiempo apartado para leer la Biblia orar estar con Dios y entregarte en consagración o devoción ante Dios confesar tus pecados recordar el Evangelio que todos los días te prediques el Evangelio a ti mismo entonces primero enfócate en hacer tus devocionales personales diarios que podamos ser una iglesia llena de miembros que están con Dios todos los días no solo porque bueno es que yo me acordé de Dios hoy no es que aparté el tiempo para leer y por supuesto si tú eres una madre con niños pequeños hay formas y consejos para hacerlo deja tu Biblia abierta y está en una mesa y cada vez que pases por ahí puedes leer un versículo y de repente al final del día dices leí todo el capítulo no tiene que ser un molde en el que todo el mundo hace lo mismo pero todos debemos enfocarnos en llenarnos de la palabra y la oración y la adoración usa la música sana bíblica para llenar tu casa de alabanza devocionales personales diarios segundo devocionales familiares y eso es algo que vamos a tratar de enfatizar todo este año como iglesia como pastores animarte una y otra vez equiparte darte consejos para que reúnas a tu familia tú decides cuántas veces yo le animo a que sea todos los días si es posible aunque sean cinco minutos siete minutos si tú dices mira una vez a la semana lo vas a hacer hazlo pero reúne a tu familia alrededor de la palabra de Dios lee un capítulo de la Biblia ora y agradece al Señor canta ¿cómo van a orar? pregúntale a tu esposa ¿cómo puedo orar por ti? ¿tienes alguna petición de oración? ok ¿cómo puedes orar por mí? ¿tienes alguna petición de oración? vamos a orar por eso no tiene que ser media hora de oración pero que sea constante consistente devocionales familiares necesitas renovar tu amor por el Señor Jesucristo devocionales diarios personales devocionales familiares y tercero eligen un hermano o hermana para leer la Biblia juntos y eso hermanos es la convivencia la comunión de los santos no tiene que ser un programa disipulado completo no tiene que ser un libro específico puede ser simplemente vamos a leer la Biblia juntos y oramos es como un devocional familiar pero extendido y con un hermano y si quieren unirse dos o tres más está bien siéntete con la libertad de hacerlo y nútrete de la comunión de los santos y si eres nuevo y no sabes por qué estoy usando santos es porque esa es la palabra Biblia para describir a los cristianos son los santos santificados con la sangre de Cristo y por último Pedro no sólo limpió su conciencia para comenzar de nuevo no sólo renovó su amor por Cristo sino que Jesús hizo una tercera cosa y es renovar su compromiso con la iglesia necesitamos renovar nuestro compromiso con la iglesia debemos amar al Cristo completo el Cristo completo esa es una doctrina que se conoce históricamente como totus Christus el Cristo completo todo Cristo que quiere decir esto que Cristo no puede ser separado de su pueblo de su iglesia él es la cabeza y su pueblo es el cuerpo dice la Biblia y cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo entonces aquellos que intentan amar a Cristo sin comprometerse con amar a una iglesia local son discípulos que intentan adorar a un Cristo decapitado ¿cómo puedes entonces crecer este año en compromiso con la iglesia con el Cristo completo con el cuerpo de Cristo de muchas maneras pero para no abrumarte déjame enfocar en tres cositas también primero comprométete con ser un miembro ejemplar de la iglesia un miembro ejemplar de la iglesia o sea comienza contigo la iglesia es la suma de los miembros si esta iglesia es una iglesia santa es porque tú eres santo si esta iglesia es una iglesia que ama es porque tú estás amando y la suma de todos estos miembros que aman hacen una iglesia que ama no importa si el pastor habla del amor o no si los miembros no aman no es una iglesia que ama y por lo tanto gloria a Dios por cada uno de ustedes que hacen de esta iglesia una hermosa iglesia pero son ustedes no es el programa que tenemos no soy yo es ustedes son los miembros de la iglesia los miembros oficiales de la iglesia de Jaivi en español son la iglesia por lo tanto lo primero que debes hacer para renovar tu compromiso con la iglesia es ser el miembro más comprometido el miembro más santo el miembro más ejemplar para otros alrededor tuyo más amoroso que amas y haces un esfuerzo por amar a aquellos que quizá no conoces bien y por eso te unes a un grupo de conexión para amar mejor quizá puedes amar a la iglesia a través de la oración y ser un miembro ejemplar que ora que vive en santidad en todas las áreas de su vida en como habla en que comparte en internet en que está viendo en televisión en como se viste con modestia con santidad en como evangeliza y disipula y anima y aconseja y visita y vive en misión comprometes en ser un miembro ejemplar segundo congregate sin falta haz de la adoración congregacional una prioridad en tu vida no puede no puedes decir que estás comprometido con vivir en santidad y constantemente faltar al culto de adoración o llegar tarde constantemente y hermanos yo quiero que todas las personas de la iglesia todos los miembros puedan entender la centralidad que este tiempo apartado en el día del Señor tiene para la vida de un cristiano no es como que uno puede elegir bueno si yo fui al disipulado el lunes tengo que ir el domingo también es que hay una diferencia cualitativa completamente diferente lo que es congregarse en el día del Señor para el culto de adoración es central y esencial para la vida cristiana es el compromiso más básico y esencial de un miembro de una iglesia y es lo que te impulsa a ser cristiano en tu diario vivir en tu trabajo como dijo un predicador vas al trabajo como alguien como uno de los santos que se ha congregado con el cuerpo de Cristo en el día del Señor para adorar y ahora está en el trabajo es la raíz de donde sale la vida cristiana hacia el mundo y la iglesia que se ha reunido en el día del Señor puede ser enviada afuera para volver a reunirse en el día del Señor que ese compromiso pueda estar ahí enséñale a tus hijos como como adorar congregacionalmente como comportarse en medio del momento de adoración y predicación como amar el día del Señor no te quedes conversando afuera mientras en los pasillos mientras hay la predicación mientras hay las alabanzas no dejes que nadie haga eso toma en serio la santidad de este momento eso renova tu compromiso con la iglesia y por último comprometete a ser generoso si haces esas tres cosas vas a ser un excelente miembro y una bendición para toda nuestra iglesia sea un miembro excelente enfócate en congregarte por cierto no dejes que servir te aparte de congregarte nunca nunca permitas que nosotros te pongamos a servir es que llevo tres semanas fuera del culto porque estoy sirviendo a los niños no eso no puede pasar porque el culto es esencial y si los niños tienen que venir aquí y estar juntos está bien no hay voluntarios pero no pueden apartarte de la congregación de los santos y comprometes a ser generoso gracias gracias por tu generosidad gracias por como apoyas todos los ministerios de la iglesia y ofrendas y mantienes dos pastores el tiempo completo gloria a Dios era un sueño una oración he hecho realidad a través de los años en esta iglesia hay muchas cosas que queremos hacer y es tú eres el que sostiene con tu generosidad a esta iglesia así que hermanos Jesús pregunta ¿me amas? apacienta mi soya cuida de la iglesia al comenzar de nuevo a Pedro se le dirigió a limpiar su conciencia a enfocarse en el amor a Cristo y el amor a la iglesia perdón limpiar su conciencia enfocarse en el amor a Cristo y comprometerse con la iglesia al comenzar este año estos consejos que se enfocan en verdades esenciales y perdurables pueden guiarte y pueden animarte deja que este mensaje te guíe a soltar las cargas que llevas tiempo arrastrando arrepentirte hoy a confesar tus pecados hoy a ser libre como Pedro de tus cargas hoy y a comenzar de nuevo con limpieza con nuevas fuerzas recordando lo que dice Hebreos 12 1 al 2 despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe vamos ahora Señor gracias por tu palabra gracias por el evangelio de Juan y por las exhortaciones a la obediencia que hay ahí Señor ayúdanos Padre a poder celebrar la cena del Señor con toda reverencia y santidad en este momento en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video